Mira, a lo lejos se acerca la chica de mis sueños, la chica rosada, caminando bajo el sol con sus audífonos y no le importa nada. Es ajena a que la observo caminar con la mirada disimulada y entra al lugar de nuestro encuentro con la boca cerrada, pero con su característica sonrisa amigable, siendo tan calmada, propio de ella, propio de mi chica rosada. Toma asiento como todos los días desde que la conocí, en aquellos días lejanos en que no sabría de su impacto en mí. Conversamos como conversan los amigos típicamente, mientras que callo como siempre la realidad de mi mente. Mis anhelos de tomar su mejilla de sorpresa y mirarla de cerca, pero como siempre logro dominar mi necesidad siempre terca. Somos interrumpidos por los otros seres que entran en escena y termino dándole la espalda para seguir con mi condena, de no decirle nada, a pesar de las intensas ganas de tenerla, de detener las ansias de siquiera un poco más quererla. Las horas siguen pasando y aquí sigue mi chica rosada. Pasan los días y en las noches la alucino sobre mi almohada, cuando finalmente en mis sueños la puedo tener entre mis brazos, en el mundo donde se hacen más fuertes nuestros lazos. Pero la realidad no es tan sencilla y en el mundo real no gano. Y me dirijo a ti como un amigo, como alguien más lejano, porque no te intereso y eso lo comprendo con facilidad. ¿Por qué estarías conmigo, que soy un ser de oscuridad? Solo opacaría la luz que tú desprendes y aunque te sienta hasta los huesos, lo mejor es simular ser tu amigo y lentamente ahogar mis besos. Junto con estos sentimientos no correspondidos y lo lograré, porque no quiero molestarte y te juro que no lo haré. Perdón, chica de rosa, por no ser lo que tú necesitas. Perdón por no ser una mejor persona y por estas palabras escritas. Lo siento por no poder darte estas palabras en persona y por no decirte nunca lo que tu mirada en mí detona. Así que ahora te veré en la lejanía de tu amistad sin ser sincero, desde una postura segura donde por siempre yo te espero. Aunque jamás llegues, aunque jamás te enteres, aunque no me quieras, aunque me odies, aunque con el tiempo con tu ignorancia me hieras. Porque este amor no es nuevo, lleva tiempo creciendo en mí y fue maravilloso cuando por fin lo admití. Fue un deleite haber fantaseado mil aventuras contigo. Y por ingenuo, quererte en secreto será mi eterno castigo. Así que por ahora déjame derrumbarme por el sueño que nunca conseguí. Déjame ahogarme en el sueño que por perdido nunca perseguí. Que en la promesa de tu amor que nunca tendré, me pierda. Y que por quererte tanto, el alma me remuerda. ¡Gracias!